Ya, vamos a empezar a hacer árboles M-VIA, ya que vimos varios ejercicios iterativos con árboles binarios. Entonces vamos a ver M-VIA, ya vamos a hacer ejercicios con los árboles M-VIA, que quizás se ven un poco más complicados, pero es lo mismo, ya sabemos cómo funcionan los recorridos, sabemos cómo manipular el árbol. Yo acá tengo mi clase ya de árbol hecha, y el ingeniero no suele preguntar ejercicios muy complejos sobre árboles M-VIA, por los modelos de exámenes que he visto, y lo digo por el semestre en el que estuve, pero sí o sí entra una pregunta de árboles M-VIA, ¿ya? ¿Una M-VIA y dos binarios creo que son? O, pero sí, o dos M-VIA, creo que es un M-VIA y dos binarios, ¿ya? Entonces, vamos a hacer M-VIA, y vamos a simular esto. ¿Hay alguien con su micrófono prendido? Entonces, el ingeniero les va a decir, si va a especificar las preguntas. Ya les dijo, disculpen, si va a ser virtual o presencial. El martes iba a avisar. Ah, ya. Si les da la opción de escoger, mejor les recomiendo que lo den virtual. Porque creo que en presencial les va a ser hacer en hoja. Y yo lo veo un poco más complicado porque no sabemos si le pelamos o tenemos un error, ¿verdad? Porque hay que ser bien beneficiosos en esa parte. Y, en cambio, si hacemos en la máquina, sabemos al momento de ejecutar si tenemos o no tenemos algún problema, ¿ya? Entonces, ¿el presencial no lo da en laboratorio? Según dicen que da en hoja y en laboratorio. Según aparte en hoja y otro en laboratorio, sin computadora. Yo no estuve cuando él dio presencial tampoco. Por eso no puedo decirles, pero por lo que me han dicho, sí es la mitad y mitad, ¿no? Las preguntas son... Las preguntas tres... No, son las tres. Son las tres. El auce es ni de cinta. Ya, este... A ver qué datos le ponemos. Ya vamos a simular, este... Que estos son datos. Ya les voy a poner así para no pensarlo mucho y hacerlo... Tanto. Entonces, vamos a hacer que estos tengan datos, ¿ya? Hecho. Ya. Todos van a tener datos. Ahora, hay una pregunta que el ingeniero hizo, creo que dos veces pregunté en un examen. Recuerdo que en el primer parcial lo preguntó. Y como en el examen final también entra MVIA o entra árboles y entra grafos, entra todo. Entonces, él la volvió a repetir la pregunta, ¿no? Y fue porque no... No pudieron hacerla. Bueno, no se pudo hacer... En el primer examen muchos no pudimos hacerla, me incluyo. Pero era facilito. ¿Ya? Y la pregunta era... Dado en un nivel... En un nivel dado... Contar cuántos datos... No vacíos hay. ¿Ya? En un nivel... Contar cuántos datos no vacíos hay. ¿Ya? Entonces, aquí si vemos, hay un dato no vacío. Dos datos no vacíos. Tres datos no vacíos. Cuatro datos no vacíos. Cinco. Seis. Y siete. ¿Ya? Estos de acá están vacíos. No tienen clave, ¿ya? Entonces, aquí no... Esos hay que contarlos. Los no vacíos. Entonces, serían dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya? Estos de acá. Y lo que hizo el ingeniero fue decir que lo hagamos recursivo. ¿Ya? Entonces, vamos a contar la pregunta acá en un blog de notas. Y... Vamos a contar las claves. Era la pregunta. Las claves no vacías... En... De un árbol... En... 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 Determinado nivel. Nivel. Bien. Y decía que sea recursivo. Ahora... Quizás, este... Algunos ya lo notaron. o quizás otros no, pero para hacer recursión con árboles vina M-VIA hay dos maneras ya, son dos maneras y creo que con eso se va a entender prácticamente cómo va a funcionar la recursión en árboles M-VIA y por ejemplo, vamos a ver lo que hay que entender acá cuando vamos a tratar de hacer recursión en árboles M-VIA es qué es lo que vamos a lo que nos pide el ejercicio por ejemplo acá me dice, miren aquí me dice contar las claves me está diciendo claves entonces qué me está diciendo me está diciendo que tengo que acceder a las casillas del nodo, verdad entonces tengo que acceder a las casillas, ya otra pregunta o fuera otro caso el que me diga simplemente contar cuántos cuántas hojas hay ya recursivo ahora si vemos esto, miren aquí me dice cuántas hojas y acá cuántas claves vemos la diferencia acá me dice hojas yo no estoy accediendo a los elementos que tiene mi nodo, verdad me basta simplemente con saber si el nodo en general es hoja no me importa lo que hay adentro pero lo otro me dice tenés que entrar adentro del nodo entonces a los datos ya y para recursión eso es lo que vamos a hacer van a haber dos posibles casos que nos digan o manipular el nodo o manipular los datos que están dentro del nodo ya y vamos a hacer el ejercicio este contar cuántos cuántas claves no vacías hay en ese nivel ya y vamos a a empezar a hacer vamos a programar este fue el que hicimos en la anterior clase si son similares o no entonces aquí debajo vamos a hacer un método public int y le vamos a decir contar claves no vacías contar si claves no vacías el nivel ya nosotros lo que nos está diciendo en este nivel dame cuántas claves no vacías ¿verdad? entonces nosotros tenemos que pasarle como parámetro el nivel en el que queremos verificar cuántas claves no vacías hay entonces el parámetro va a ser ese el nivel simplemente y los niveles son enteros le pasamos una variable de tipo n le voy a decir nivel o nivel a buscar ya nivel a buscar ahora como es un método recursivo lo que vamos a hacer va a ser llamar un método amigo un método auxiliar y vamos a hacerlo también recursivo ese va a ser el que va a hacer todo el trabajo ya entonces le digo return y le digo lo mismo contar claves no vacías el n ya ahora le paso el nivel le voy a pasar el árbol ya le voy a pasar el árbol primero por donde vamos a empezar entonces le voy a pasar la raíz del árbol le paso este dato este parámetro como sabemos la recursión si necesite el árbol entonces le paso el árbol y la entrada al árbol siempre es la raíz ya ahora le voy a decir this.raíz le estoy pasando la raíz del árbol y le voy a pasar mi nivel a buscar en que nivel voy a buscar las claves no vacías ahora este método es el que me va a hacer todo el trabajo este es el método recursivo ya y vamos a implementarlo y le vamos a decir que sea de tipo private para que para que simplemente la clase tenga acceso a él y eso también me retorna un entero porque me dice la cantidad de claves no vacías en un nivel y hacemos lo mismo contar claves no vacías en un nivel gen y los parámetros los llenamos entonces este parámetro o esta raíz es de tipo nodo mvias es una variable mvias con clave valor y yo le voy a decir nodo actual voy a poner nodo actual es el árbol prácticamente pero está con otro nombre o la raíz del árbol ya y le voy a pasar el nivel a buscar el nivel voy a buscar y ya ya tenemos ahora hay que implementar ahora como sabemos recursión caso base y caso general ya caso base que pasa si mi árbol está vacío entonces yo retorno 0 ¿por qué? porque no hay claves no vacías en un nivel no hay el nivel en el que yo quiero entonces le retorno 0 o si se va en la recursión si se va a salir del árbol va a llegar acá porque la recursión va a venir acá 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 y acá va a buscar todo ¿verdad? cuando la recursión llegue aquí lo que va a hacer es decirme esto no está vacío entonces 0 retorna 0 y vuelva arriba ¿ya? como caso base si la raíz o el árbol está vacío entonces no salimos del método retorname 0 entonces yo le digo sí como en la clase nodo mv ya tenemos un método que nos dice si un nodo es o no es vacío entonces vamos a usar eso ya nodo mv punto es nodo vacío y le pasamos el nodo el nodo que tenemos yo le digo nodo actual ese es mi parámetro y le digo si ese nodo es un nodo vacío o si mi árbol está vacío entonces retorno 0 si hay alguien que no entienda me dice por favor me dice que no entendió yo voy a tratar de explicar ya no se queden con las dudas pregunten ya no tengan vergüenza y entramos aquí está caso base ¿ya? si cumple esta condición sí, sí el nodo actual no tendríamos que igualar lo primero a la raíz del árbol esto de acá no el nodo actual ¿este? sí ya no porque le voy a tratar de explicar un porque vamos a ver cómo funciona la recusión así rapidito ¿ya? esto de aquí cuando yo le estoy pasando este nodo actual si se fijan acá en la llamada yo le estoy pasando la raíz ¿verdad? este nodo actual es la raíz no, perdón no la había visto no la había visto la raíz pero sí, sí, sí ya entendí ah, ya ya, ya ¿alguna otra pregunta? ¿alguna duda? o continúa continúa nomás ya entonces caso base retorna cero ¿ya? si el nodo es vacío o el árbol está vacío ¿ya? ahora caso general si mi árbol no está vacío quiere decir que tiene nodos puede que tenga un nodo o muchos nodos ¿ya? pero basta con que tenga uno a mí me sirve ¿para qué? para verificar si ese nodo tiene claves no vacías ¿ya? entonces lo que vamos a hacer es entrar al caso general ahora como este nodo recuerdan que en árboles mvías teníamos dos nodos izquierdo perdón hijo izquierdo e hijo derecho hijo izquierdo e hijo derecho ¿ya? así teníamos el árbol el árbol binario ¿ya? así teníamos el binario el árbol binario de dos simplemente le decíamos buscame los hijos por el lado derecho y por el lado izquierdo ¿verdad? ahora como es un árbol mvías no tiene solamente dos hijos tiene mvías mvías por eso es ¿ya? entonces yo le digo dame los hijos de este de este y de este lado entonces él me va a buscar los hijos de todo este lado la recursión los hijos de todo esto de acá y todo esto ¿ya? la recursión me hace todo eso y yo me quedo simplemente con este nodo ¿ya? yo me quedo solamente con ese nodo y yo hago el trabajo para un nodo recursión trabaja todo menos un dato ¿ya? ahora si yo tengo este dato de acá yo lo que tengo que hacer es pasarle todos sus hijos ¿verdad? hijo de acá hijo de acá e hijo de acá ahora para acceder a cada hijo lo que tengo que hacer es simplemente irme o crear un bucle for que lo que va a hacer es decirme o darme la cantidad de hijos que tiene ¿ya? entonces me va a dar y elijo por donde lo encuentre entonces lo único que voy a hacer va a ser un bucle for para acceder a este luego a este y luego a este ¿ya? ahora voy a crear acá un bucle for y le voy a decir eh ah perdón antes de eso voy a crear mi variable cantidad que lo que va a hacer va a ser decirme la cantidad de claves no vacías que tiene ¿ya? entonces yo le voy a decir cantidad vas a iniciar en cero ahora yo voy a crear un bucle for y le digo desde ahí vas a ir desde cero hasta que mi nodo actual punto cantidad de claves no vacías dame la cantidad de claves no vacías que hay en ese nodo entonces lo único que va a hacer él va a recorrer este de acá ¿tiene hijo? sí, tiene hijo entonces viene por acá esto de acá no está vacío y tiene hijo si no está vacío tiene hijo ¿verdad? la condición es que si no está vacío entonces tiene un hijo entonces acá está vacío sí entonces viene por acá ¿ya? y lo que vamos a hacer esta creo que está mal esta condición aquí este nodo no tendría que estar acá vacío porque tiene que venir uno de aquí para arriba ¿ya? pero lo hice rápido por el ejemplo entonces lo que vamos a hacer es simplemente acceder a cada hijo del nodo que nosotros tenemos ¿ya? yo le digo nodo actual dame la cantidad de claves no vacías que tengas ahora incremento en uno ahora yo le digo eh lo que voy a hacer es decirle eh de ese nodo dame su hijo izquierdo y dame su hijo derecho ¿ya? perdón no es izquierdo es derecho dame la cantidad de hijos que tiene dame este este y el entonces yo le digo nodo actual punto que dijo en la posición ¿ya? y lo que vamos a hacer es acceder a ello yo le voy a decir acá mmm ya lo que voy a hacer va a ser en mi variable cantidad en mi variable cantidad voy a guardar la cantidad de claves no vacías que tengan todos los hijos de este nodo de acá todas las claves no vacías que la recursión me genere ya todas estas y los voy a guardar en mi variable cantidad ¿ya? y lo que vamos a hacer va a ser simplemente le digo cantidad va a ser igual a cantidad más y le digo llamo al método recursivo contar claves no vacías en nivel n ¿ya? nivel n le paso el nodo actual punto get hijo y le paso el hijo y aquí simplemente le paso el nivel a buscar nivel más uno ¿ya? vamos a bajar por nivel ahora aquí aquí está mal pero es menor ¿ya? esto de acá lo que me está diciendo esta parte de acá miren esta cantidad es igual a cantidad más contar claves no vacías en un nivel ¿por qué hay dos veces esto? esto de acá lo que está diciendo es así le digo yo tengo una variable cantidad ¿ya? y como la recursión va a bajar por cada nivel por cada hijo perdón entonces yo le digo cantidad aquí va a tener un cierto un número ¿verdad? va a decir una cantidad de hijos con claves no vacías de nodos con claves no vacías ahora se guardan aquí ahora tiene que venir la recursión por acá otra vez entonces tengo que acumularlo en la misma variable entonces por eso le digo cantidad es igual a cantidad más más cantidad claves no vacías en un nivel y lo mismo hago con el otro hijo en la misma variable yo acumulo lo que la recursión me genere pero por otro hijo ¿ya? por eso es el cantidad es igual a cantidad más lo que la recursión me genere de ese hijo que le estoy pasando ¿ya? hasta cantidad de nivel el nivel a buscar más uno lo que va a hacer es bajar ahora les expliqué ¿verdad? que hay dos maneras uno que es acceder a los elementos del nodo y otro que simplemente accedemos o trabajamos con el nodo esos dos esos dos van a ser las formas de usar recursión en el árbol M vías ¿ya? entonces si yo quiero acceder a los elementos del nodo yo lo que voy a hacer va a ser dentro de mi bucle for porque siempre cuando usamos recursión en M vías va a haber un bucle for ¿ya? dentro del bucle lo que voy a hacer va a ser verificar cada clave miren si yo le digo un bucle for voy a borrar esto ya está muy feo ¿ya? no escribir ya está ahí ahora recuerden la recursión me hace todo el trabajo de todos estos nodos de abajo menos uno yo trabajo este nodo yo me encargo de ver ese nodo ¿ya? yo tengo este nodo ahora yo lo que tengo que hacer mi ejercicio me dice la cantidad de claves no vacías que hay en ese nivel ¿verdad? entonces yo lo que voy a hacer es como voy a acceder a los elementos que están dentro del nodo yo lo que hago es meterlo dentro del for esa condición si es que voy a trabajar con los elementos y me dice verificame las claves entonces yo esa condición de verificar claves lo meto dentro del for si no no meto dentro del for ¿por qué? porque yo cuando estoy dentro del for voy a tener la cantidad de claves no vacías que tiene este nodo actual aquí miren nodo actual punto cantidad de claves no vacía ¿ya? y ahora como yo tengo esa cantidad o lo que va a hacer es acceder a este a este y a este si es que no estuviera vacía va a acceder aquí luego acá y luego acá ¿ya? entonces una vez acceda a eso ya puedo hacer lo que yo quiera con las claves por eso se lo mete dentro del for porque son la misma cantidad entonces yo lo que voy a hacer es verificar si mi clave es o no vacía le digo sí eh acá nodo actual punto es clave vacía si esa clave es vacía ¿qué clave? la clave y la clave del nodo y esta es clave y esta es clave y clave cero clave uno y clave dos ¿ya? entonces si esta clave es no vacía yo la voy a contar si esta es no vacía la cuento si esta es vacía no la cuento ¿ya? entonces por eso lo metemos dentro del for ¿por qué? porque acá yo estoy accediendo a las claves y como necesito recorrer el nodo que tiene clave yo simplemente voy a usar el for de acá ¿ya? y le digo si mi clave de ese nodo en la posición de este nodo la clave en la posición y es no vacía acá no es vacía yo lo que hago es contar ¿verdad? yo le digo cantidad es igual a cantidad más uno o cantidad más uno incremento en uno ahora hay otra condición antes de esto ¿ya? la pregunta nos dice en un nivel M nosotros tenemos un nodo ¿verdad? tenemos este nodo nosotros tenemos que verificar que ese nodo esté en el nivel que nosotros le pasamos o en el que queremos buscar y si está en ese nodo entonces recién voy a recorrerle las claves entonces ya entonces lo que hacemos es poner nuestra condición y le decimos si mi nivel actual es igual de acá me faltó una variable nivel a buscar ¿ya? aquí miren si mi nivel a buscar es igual a mi nivel actual esta variable nivel actual ahorita la voy a explicar no olvide declararla ya esta variable nivel actual es por donde estamos recorriendo nosotros o por donde vamos en el árbol si estoy acá entonces estoy en nivel 0 la recursión va a bajar acá y me tiene que decir está en el nivel 1 ¿ya? la recursión va a bajar va a seguir bajando y va a llegar acá va a ser nivel 2 entonces tenemos que tener una variable que nos diga en qué nivel estamos para ver si el nivel en el que estamos es el nivel en el que nosotros queremos entonces si esos dos niveles son iguales entonces si me interesa contar los nodos de ese nivel y si no son iguales no hago nada ¿ya? y esa variable también se la pasamos acá al método y le voy a pasar una variable 0 ¿ya? voy a ¿por qué le paso 0? porque inicio del nivel 0 esto es una variable ahora acá yo creo una variable le digo entero nivel actual ¿ya? entonces le estoy pasando 0 y aquí le digo nivel actual entonces ya yo tengo el nivel actual y nivel más 1 entonces el nivel actual es en donde yo estoy ¿ya? y esta variable nivel a buscar es el nivel actual este nivel actual cada vez que la reclusión es llamada lo que hace es incrementarse en 1 y me dice estamos en nivel 1 luego se incrementa esto me dice estoy en el nivel 2 incrementa esto o vuelvo a llamar la reclusión nivel 3 ¿ya? y si estos dos niveles son iguales aquí entonces recién me interesa ver si el nodo que yo tengo tiene claves o no tiene claves vacías ¿no? y recién voy a contar ahora ya tengo las claves no vacías de ese nivel recuerdan esto de acá tengo estos hijos estos hijos y estos hijos yo lo que estoy haciendo es acceder a la cantidad de claves no vacías este nodo tiene 3 claves no vacías ¿verdad? 0, 1 y 2 que son 3 mi bucle for me dice a la cantidad de claves no vacías entonces accede desde el 0 a la 2 también accede a todos ¿ya? pero hay un nodo que siempre queda ¿verdad? es el nodo del final este hijo de acá entonces este hijo también hay que tenerlo en cuenta nuestro for solo está recorriendo esto ¿ya? estos hijos de acá ahora nosotros tenemos que hacer o tenemos que hacer que la recursión llame a este nodo de acá al nodo final entonces lo único que hago es ya llamarlo fuera del for ¿por qué? porque está fuera de mis parámetros de acá ¿ya? y yo le digo aquí le digo cantidad lo mismo es igual a cantidad más y hago la misma llamada recursiva pero aquí miren esto va a ser lo mismo voy a llamar a los hijos de acá ¿ya? todos los hijos del último entonces este hijo de acá el hijo del final no es ni 0 ni 1 ni 2 ¿ya? es la cantidad de claves entonces si me dice cantidad de claves ¿cuántas claves no vacías? hay 3 ¿verdad? entonces este hijo es el 3 miren hijo 0 hijo 1 hijo 2 e hijo 3 entonces simplemente el parámetro acá no es i porque no lo tengo ahí entonces yo le digo nodo actual punto cantidad de claves no vacías y ya está cambio un error a ver me está diciendo que me retona un nodo mvs ¿cuál es el problema aquí? esperenme ya esto de acá es el nodo ¿verdad? esto es un nodo aquí yo le tengo que decir nodo actual punto que dijo dame el hijo de la última posición entonces la última posición es nodo actual punto recién es cantidad de claves no vacías vas a acceder al último elemento de acá punto que dijo y acá fue todo algo y ya aquí estamos haciendo lo mismo estoy acumulando la cantidad de claves no vacías que hay por el último nivel por el último nodo perdón entonces por eso está la misma variable cantidad acumulándose y llamo a la recursión otra vez pero con el último hijo llamo a la recursión con el último hijo del nodo que yo tengo este nodo 100 recursión hace esto esto y eso y también tiene que hacer esto y nosotros tenemos que pasárselo pero no está dentro del foro entonces ya le digo acá dame todos los hijos no vacío que estén en ese nivel y lo mismo le paso el nivel en el que quiero buscar y el nivel cada vez que llaman la recursión va a ir incrementando y al final de todo esto simplemente retorno cantidad y ya mi método lo que hace es contar claves no vacías en un en un ya voy a quitar y vamos a probarlo ya vamos a probar este método y nos vamos a ir a la consola acá voy a comentar todo esto y le voy a decir si es un punto punto print árbol punto y le le paso el nivel nivel 2 o nivel 3 este árbol de acá alguien lo tiene implementado esto acá creo que son los mismos datos que el ingeniero pasó en el árbol o en su árbol que tiene ejemplo en su diapositiva no sé si alguien lo tiene hecho así en cuaderno en una hoja para verificar y me diga cuántas claves o cuántos datos no vacíos hay en el nivel 3 y me dice y me dice que hay simplemente uno una pregunta en el examen si es que nos hace dar así para programar nos hace hacer así prueba con la consola no ustedes la hacen si quieren es opcional ustedes le mandan solamente el código él los revise el código le hace parece prueba de escritorio o simplemente lo mire el código y él se da cuenta si está bien porque si no implementan la parte esta de él no le importa eso lo hacen ustedes para ver si su ejercicio está bien o no es para una manera de comprobar para ustedes necesarios entonces aquí está miren esto de acá me dice que son 5 ya 5 claves no vacías en el nivel en el nivel 2 entonces es este largo ya si alguien lo tiene me puede decir si es eso o no lo tienen tal vez porque es el mismo árbol que el ingeniero les deja de ejemplo este es el algoritmo miren es corto y y Gracias. Ya, lo vamos a hacer en el mismo ejercicio del nivel y después, ¿ya? Abrina, vamos a ver, es una modificación sencilla y lo vamos a hacer. ¿Ya? Gracias. Ya, les decía que este algoritmo de acá, esto de acá, como ven, lo que les trataba de explicar al inicio, que si vamos a acceder a los elementos del nodo, lo que hacemos es la condición la metemos dentro del for, ¿ya? Si no vamos a acceder a los elementos del for, del nodo, entonces no tenemos por qué meter nada acá, simplemente llamamos la recursión dentro del for. Les puse el ejemplo de si es una hoja, entonces, como la hoja no accede, ¿verdad? Acá el elemento, no accede a los elementos del, no accede a los elementos del nodo, simplemente yo le pongo aquí mi condición fuera y le digo si mi nodo actual, punto, es hoja, o es hoja, punto, es hoja, como ven. No necesito acceder a ningún elemento para saber si es hoja, ¿verdad? Entonces, yo no necesito meterlo dentro del for para recorrer los elementos que tiene ese nodo. Entonces, esas dos van a ser las formas que sí o sí van a usar. Uno, si no tienen que verificar nada con las claves o los elementos que tiene el nodo, entonces, lo sacan afuera. Si no, lo meten todo dentro del for, ¿ya? Lo meten todo dentro del for. Acá. Como es esta condición de acá. Es esta, lo meten todo dentro y al final siempre la tienen que tener en cuenta el último hijo, ¿ya? Ahora, esto lo que me hace es verificar en un nivel. Mi compañero dice si podíamos hacer ese mismo ejercicio, pero después del nivel N, ¿ya? Se puede hacer, lo que hacemos es simplemente aquí mismo verificar el nivel, ¿verdad? Como aquí verificamos que sean iguales, ¿qué pasa si mi nivel actual? Lo que tengo que hacer aquí es simplemente verificar. Si mi nivel a buscar es menor, o es mayor, perdón, que mi nivel actual, entonces lo único que hago es contar, ¿ya? A ver, si mi nivel a buscar es mayor que mi nivel actual, entonces sí, lo cuento, ¿ya? Y eso es lo único que va a hacer, ¿no? Esto es para ver si está fuera del nivel del que nosotros les damos, más allá del nivel, ¿ya? Se entiende esa parte ahí, simplemente se cambia eso, o si quiero menos, antes del nivel, lo único que hago es cambiar aquí el menos, ¿ya? Y esto es para verificar en el nivel. ¿Entendió? Sí, sí se entendió. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este método, o alguna duda, tal vez? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este método, o alguna duda, tal vez? ¿Nadie? Ya, entonces vamos a hacer otro ejercicio el ingeniero les hizo hacer implementar los esos métodos que creo que son el menor o el mayor o creo que mínimo y máximo creo que les dice, del árbol No, creo que no A ver si yo quiero el valor máximo del árbol ¿Dónde está mi valor máximo? El elemento máximo, la clave mayor de todo el árbol ¿En la raíz? No, de todo el árbol de todo el árbol el elemento máximo ¿En el nodo final? Ya, ¿por qué lado? ¿En el nodo final? Del derecho De acá Esto Esto Si no, ¿eh? Entonces, si se fijan esto es como si fuera algún un árbol binario pero tiene varios ¿Ya? Entonces Miren, esto inserta como vieron inserta por acá Los menores que este de acá insertan por acá ¿Verdad? Los menores que este insertan por acá Ahora, mayores que este y menores que este insertan acá al medio ¿Ya? Entonces, si yo quiero el valor máximo siempre el valor máximo está a la orilla de todo está al final en el nodo final en el hijo del nodo raíz al final Entonces este de acá tiene su hijo ¿Verdad? Que es este A ver, voy a borrar esto Tengo un árbol así ¿Ya? Voy a ser chico Este es mi árbol de medias Ahora, el valor máximo del árbol siempre va a estar del nodo de la raíz este es la raíz el último hijo el último hijo es este ¿Verdad? es este el nodo cero cuatro Entonces del cero uno dos tres El hijo el último hijo ¿Ya? De ese nodo su último hijo yo accedo a su nodo Ahora, de este de acá yo ahora accedo otra vez al último al último hijo Y de ese lo que hago es acceder a la última casilla la última clave Porque no se olviden que esto cada vez que insertamos un nodo si yo inserto cuatro entonces viene cuatro si inserto seis se coloca acá si inserto cinco lo que hace es recorrer este para acá y meterlo hasta acá ¿Verdad? Entonces si yo quiero supongamos que estos están llenos acá ¿Ya? El novecientos noventa y nueve voy a meter pregunta ¿Son menores? ¿Menores? ¿Menores? Entonces viene por acá ¿Ya? Y va a preguntar lo mismo ¿Menores? ¿Menores? ¿Si están llenos todo? ¿Va a crear un nuevo nodo? y al final de todo esto va a insertar Ahora al final está la clave mayor como ven aquí la clave mayor de este nodo está al final Ahora la del árbol está los mismos finales al final ¿Ya? Entonces el algoritmo se lo puede hacer iterativo que a ver como haríamos haríamos con un bucle while que es como hacer una búsqueda de la clave de alguna clave ¿Ya? Pero solamente vamos a irnos por un lado vamos a hacer no lo hicieron ¿Verdad? Si lo hicieron para no hacerlo No, no le hicimos eso Ya le voy a decir dame el valor máximo ¿Ya? Lo que me voy a hacer es retornarme la clave máxima del árbol ¿Ya? Lo que yo hago es preguntar simplemente aquí caso como primer caso pregunto si es árbol vacío si es un árbol vacío yo le digo return no sé null no exige aquí me tiene que dar una clave estoy mal ¿Ya? Aquí es una clave entonces dame la clave máxima del árbol entonces aquí yo le digo retorno a menú no hay la clave no existe la clave caso contrario si no es árbol vacío entonces yo le digo me voy a crear un nodo y me posiciono en la raíz ¿Ya? le digo nodo mbias de tipo clave valor le digo nodo actual y le digo ponete en la raíz ahora lo que nosotros tenemos que hacer acá es ir bajando ¿verdad? ir bajando hasta acá y seguir bajando ahora yo pregunto mientras este nodo o sea mientras no sea nulo yo lo que voy a hacer es seguir bajando y obtener su clave ¿Ya? luego sigo bajando y obtengo su clave cuando este llega un momento en el que tenga nulo ya no tengo por qué seguir bajando ¿por qué? porque se me agotaron los nodos del árbol ya no hay más a donde acceder ¿Ya? entonces lo que vamos a hacer es esto miren puede ser un bucle while y le vamos a decir acá mientras como tenemos un método que nos dice si es vacío o no le digo nodemedia.punto es nodo vacío yo le paso nodo actual entonces yo le digo mientras este nodo no sea vacío entonces le digo dame su clave última ¿Ya? aquí voy a crear una clave un valor de tipo mayor le voy a poner o clave mayor clave mayor mayor ¿Ya? y le voy a decir que también sea nulo le voy a iniciar con un ¿Ya? o creo que hay un método que nos dice clave mbias punto dato vacío ¿No? este dato vacío y le voy a hacer un cast de tipo clave ¿Ya? me da una clave vacía directamente ahora clave mayor está con un valor nulo un dato vacío no tiene nada ahora lo que voy a hacer es empezar a sacar las claves del nodo que tengo pero al final ahora yo tengo este nodo dame su clave mayor me va a dar ¿Ya? luego si es que este nodo tiene un hijo por acá yo accedo a este nodo y le digo dame su clave mayor tiene que dar este si este de acá tiene un hijo al final del nodo le digo accedo a ese nodo y le digo dame su clave mayor si ya no hay nada más que hacer entonces ya obtuve la clave mayor ¿verdad? entonces lo que hacemos es con ese bucle un momento por favor ya entonces acá les decía si ya no hay más nodos a donde acceder aquí ya accedí a la última clave ¿verdad? al último nodo y a su última clave entonces esa clave es la clave mayor de todo el árbol ¿Ya? y para eso es nuestro bucle for le digo mientras el nodo no sea vacío entonces dame la clave mayor aquí le voy a decir clave mayor vas a ser igual de ese nodo que yo tengo punto get clave dame la clave ¿qué clave tengo que obtener? ¿qué número de clave tengo? ¿el link que me diga? la del orden menos uno ¿cómo? orden menos uno ¿ya? ¿pero qué pasa si el árbol tiene no tiene todos o sea no tiene todos llenos no tiene todos estos elementos llenos ¿ya? tendría que supongamos que no tiene por acá pero lo tiene acá ¿verdad? el nodo está acá o va a estar acá ¿no? tendríamos que acceder a la cantidad de claves no vacías que tiene este nodo ¿ya? lo que le decimos es acá le digo de este nodo le digo nodo actual punto cantidad de claves no vacías menos uno este cantidad de claves no vacías me dice hay tres claves no vacías ¿verdad? tres claves no vacías ahora yo le digo accedeme aquí con esto le digo de ese nodo dame la clave de esta posición esto me va a dar tres pero como los índices empiezan desde cero entonces por eso se le resta menos uno ¿ya? porque es una lista ¿verdad? los nodos o sea son listas como está representado nuestro nodo y aquí obtengo la clave mayor de ese nodo y lo único que hago es ahora cambiar de nodo yo lo que hago es este nodo actual le digo que baje de nivel ya no vas a estar acá vas a irte acá ¿ya? tengo que bajar por el último nodo por el último hijo entonces aquí le digo nodo actual vas a actualizar tu valor o vas a cambiar de referencia y le digo vas a hacer nodo actual vas a hacer igual a nodo actual punto que dijo bájate por el hijo nodo actual punto cantidad de claves no vacía ¿ya? bájate por el último la cantidad de claves no vacía es el último nodo es este de acá este de acá cantidad de claves no vacía es este ¿ya? si no lo tuviera si no tuviera más hijos entonces es nulo ¿verdad? y aquí mi condición me va a decir mientras ese nodo no sea nulo entonces te salís y aquí ya obtenemos la clave mayor está aquí guardada porque cada vez que accedemos a un nodo sacamos la clave mayor ¿ya? y al final de todo eso lo único que hacemos es retornar la clave mayor le digo retorno clave mayor y ya tenemos la clave mayor ahora este valor máximo ¿ya? vamos a usar aquí esto de acá el punto out el n le digo árbol punto valor máximo ¿ya? el valor máximo del árbol acá vendría a ser este creo 560 ya esta es la clave estamos buscando claves ¿ya? ¿ya? aquí vemos tengo la clave de mayor valor es un número ¿ya? es una clave ¿qué pasa si mi clave no está? perdón si mi árbol está vacío me tendría que retornar nulo ¿ya? lo único que hace el método es darme la clave mayor y estamos accediendo vamos bajando nodo por nodo o nivel por nivel ahora si les diría déme en la clave mínima ¿cómo harían? tendría que ir por la izquierda eh restando ya tendríamos que bajar por la izquierda se tendría que restar la cantidad de datos no vacíos menos la menos la cantidad de 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 elementos del árbol M se puede hacer así tendríamos que hacer una fórmula matemática ¿verdad? pero eh sería un poco más complejo ¿por qué? porque hay que tener en cuenta que este puede pasar ¿no? este nodo acá supongamos tenga simplemente y este tenga cantidad de claves no vacía dos menos la como Messi la cantidad de claves que hay ¿verdad? pongamos un cinco o cuatro menos la cantidad de claves no vacía ¿es decir? sí sería dos ¿verdad? dos a cero uno dos digamos esto me daría creo el índice de la posición de donde estaríamos el último ¿ya? pero si queremos acceder a la clave menor aquí si se dan cuenta lo que hacemos es acceder al final ¿verdad? acceder al final del nodo al hijo final y lo hacemos con cantidad de claves no vacía entonces acceder al final ahora si yo quiero acceder al primer hijo ¿cómo hago? ¿qué pasa si yo le pongo dame nodo que dijo en la posición cero ¿qué me retornaría? vendría por aquí ¿verdad? directo dame de este nodo dame el hijo en la posición cero directamente baja por cero ahora de este otro nodo dame el hijo en la posición cero ¿qué es lo que hace? baja por acá si es que tuviera un nodo ¿se entiende? sí sí, sí se entiende más sencillo que podemos hacerlo más sencillo que usar una fórmula ¿verdad? la fórmula si funcionaría tendríamos que plantear una fórmula para acceder al primer elemento o acceder a otro elemento que querramos pero si lo vemos así es más fácil acceder con un índice cero un índice que ya conocemos entonces directamente le digo el hijo cero me da esto ¿ya? de este nodo dame el hijo cero me da el primero ¿verdad? y ahora ¿cuál es la clave menor? de este nodo ¿cuál es la clave menor? ¿en qué posición se encuentra? ¿la posición uno? ya pero si estamos con listas ¿de qué posición es? ah, cero, cero cero, ¿verdad? entonces accedemos de la posición cero entonces yo le digo clave menor vas a hacer de este nodo dame la posición cero ¿ya? ahora me bajo acá de este nodo dame la posición cero de este nodo dame la posición cero ¿ya? y si se fijan en cada nodo los menores valores están al inicio aquí tiene cuatro aquí tiene cinco y aquí tiene seis acá va a tener otro valor y va a ser menor que el que estaba acá ¿ya? y este de acá va a ser menor que el que estaba acá entonces a este ejercicio de acá aquí miren lo que hacemos es simplemente yo le digo lo voy a cambiar ¿ya? le voy a poner cero cero dame clave en la posición cero ¿ya? de ese nodo ahora dame el hijo en la posición cero y lo que va a hacer es bajar por ahí y darme todo ahora vamos a la consola lo ejecutamos y la clave menor y la clave menor me tendría que dar ¿verdad? la clave menor de acá de todo este árbol aquí me dice que es cincuenta ¿verdad? aquí no tiene que haber uno menor que cincuenta aquí está cincuenta y vemos no hay ninguno menor que cincuenta ¿ya? entonces accedemos por cero a los menores por cantidad de clave no vacía al elemento mayor o al último nodo ¿ya? simplemente se cambia ¿está bien? ¿se entiende o hay dudas o alguna pregunta? de mi parte sí, sí se entiende ¿ya? ¿alguien tiene alguna duda? tal vez alguna pregunta sobre estos dos métodos el mínimo el valor mínimo el valor máximo que simplemente le cambié la variable no le cambié el nombre ¿puedes explicarla nuevamente? disculpa recién acabo de ingresar ah ya eh ya estaba el algoritmo el método lo que nos dice es darnos la clave mayor del árbol ¿ya? la clave mayor del árbol siempre se encuentra en el último nodo del árbol pero bajando por el lado derecho bueno, no por el lado derecho por el último hijo del nodo entonces si yo tengo el primer nodo que esto vendría a ser la raíz lo que hago simplemente es dame el último hijo de ese y dame la última clave de ese ¿ya? ahora de este de acá si no es nulo dame otra vez el último hijo y de ese último hijo dame otra vez la clave la última ¿ya? y la posición final es la clave mayor del árbol entonces lo que hace es simplemente de cada nodo que va bajando por su nodo y por su hijo final saca la clave que está en la última posición y así obtiene el mayor elemento del árbol y si quiero obtener el menor del árbol lo que hacemos es acceder desde la primera posición del nodo en este caso vendría a ser la posición cero ¿verdad? el primer hijo del nodo este está en la posición cero entonces dame su primer hijo ¿eh? luego de ese hijo de ahí dame su primer clave que está en la posición cero ahora de este nodo otra vez si no es nulo dame su hijo su primer hijo vendría a ser el hijo en la posición cero y ahora de este nodo de acá dame su clave su primer clave entonces clave en la posición cero por eso está acá clave mayor le digo dame la clave en la posición cero la primera clave y dame el hijo en la posición cero el primer hijo de la línea ¿ya? y eso lo que hace es obtener el menor del árbol y si yo le pongo acá la clave punto cantidad de clave no vacía me da el elemento mayor de largo ¿ya? por si acaso alguien está grabando la clase disculpen me olvidé de grabarla ¿la puedes subir por favor Fernando luego al grupo la pasada compañero Fernando la va a pasar por favor yo me olvidé ya un momento por favor a ver dice la identidad está grabada ya ya les dio este fecha ya les dio proyecto el ingeniero les dio qué proyecto todavía o les dijo que hagan elección creo que ningún proyecto ya yo tengo un proyecto que hice en mi semestre se los voy a pasar y se pueden guiar ya no es mi proyecto se los voy a pasar así se guían y les voy a dar sugerencias de qué proyectos pueden ir implementando también así ya ustedes lo hacen porque es simplemente hacer un proyecto con árboles y no incluso todos los árboles que vieron con el ingeniero ya no es nada más y les voy a dar opciones de qué pueden hacer y también les voy a pasar mi proyecto no hay dudas entonces este yo en un rato se los voy a pasar ese proyecto por favor y toda la clase ah ya entonces estos códigos se los voy a pasar también ya y esta clase se la voy a pasar que aquí están todas creo que las tengo las mb y la binaria y se los pasen un rato ya así lo ven ya entonces jóvenes acá dejamos la auxiliatura ya y suerte en su examen del día de mañana disculpa cuando pasarás la última la siguiente auxiliatura vería el día creo que miércoles es la auxiliatura sí el examen es el jueves pero ah y entonces pasaríamos el día miércoles también veríamos un poco más de esto si quieren o ya vemos el otro tema ¿ya? no quisiste mover los exámenes voy a buscar ya y ahí vamos a resolver por favor ya gracias ya hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.